Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier, tu sommelier, ya me conocen y a los que no me conocen mi nombre es Grecia Guerrero yo soy la sommelier de los restaurantes Manzara y aquí en la tienda roja, la tienda roja que tenemos tanto en físico aquí en los mochis como en línea latiendarroja.mx te recuerdo que ahí puedes comprar todos los vinos de los que hablamos en nuestros videos y muchísimos vinos más ahora, ¿de qué se trata este video? Bueno, este video es el review de todo lo que hicimos en nuestra última visita al Valle Hualupe durante octubre tuvimos la oportunidad de hacer una visita a uno de mis lugares favoritos del mundo pero específicamente creo que a ese valle donde hemos encontrado una expresión increíble del vino mexicano y no nada más un tema de vino, sino también un tema gastronómico, de insumos, de hortaliza, de producto de mar es un clúster de chefs, enólogos, sommeliers, toda la gente que le encanta este ambiente, esta industria enogastronómica así que les voy a platicar un poquito sobre él Esta visita a Valle Hualupe tenía tres motivos, ¿por qué? Bueno, una, que se fueron acumulando por la pandemia, pues el año pasado no pudimos ir pero este año queríamos ir y compartir con nuestro equipo, parte del equipo fundador, pero además con mi team entonces fuimos a celebrar 11 años, imagínense, 11 años de trabajar la gente que trabaja en restaurantes, sabes que aunque sea tu day off, aunque estés de vacaciones siempre estás al pendiente del restaurante es que se grabó prácticamente el material que va a ser parte del primer curso que va a estar ya en una plataforma y que esperemos salga antes de Navidad creo que para todos los wine lovers es el mejor regalo para ti que quieres aprender de vino para ti que quieres saber un poquito más sobre Valle Hualupe porque específicamente este video fue enfocado en el especial de Valle Hualupe así que te voy a enseñar todo, desde cómo hacer la cata hasta cómo es que es el Valle Hualupe y para los que no son de México, que mucha gente de ustedes lo siguen que puedas conocer todo lo que se está haciendo en este increíble Valle por productores que híjole, son tan apasionados y son unos enamorados de su profesión estoy platicando, fuimos de diferentes vinícolas y cada una tenía algo peculiar la primera, la primera a la que fuimos fue Vinos Mondragón ellos son jóvenes, ellos arrancaron en la pandemia ellos prácticamente ahorita han comprado su uva a los mejores productores de uva y ellos han hecho algo bien particular y lo que creo que es su distintivo te voy a ir mencionando los distintivos de cada una de estas bodegas Mondragón, ¿qué tiene? tiene vinos totalmente jóvenes, vinos totalmente jóvenes nosotros pudimos apreciar su neviolo totalmente joven un neviolo con una tipicidad súper marcada, bien de piamonte, bien viva una capa de color leve, como debe ser el neviolo que te vas a encontrar en estas regiones a diferencia de los neviolos que encontramos en muchos lugares específicamente en México, que llegan a tener ya marri, la barrica unas notas más, ¿sabes? marcadas, terciarias por el paso que tuvieron en crianza entonces este es un vino con una tipicidad increíble a mí en lo particular me gustó mucho apreciar lo que ellos hacían entramos a su sala de barricas, probamos nosotros los vinos su vino blanco, naranja, probamos su mezcla y con ellos pudimos hacer lo que es la ficha de cata después fuimos a, el siguiente día, a una de las bodegas que yo siempre que voy visito y que es de mis favoritas, relieve relieve porque es de mis favoritas ¿y cuál es? esto es lo que se distingue constructores de toda la vida, esta parte como industrial y fresca y los materiales y el concreto y sabes, su construcción en todo el edificio puedes ver bien marcada la esencia eso es algo que yo quería ver yo quería ver prácticamente quién produce los vinos para ahí entender cuál va a ser el estilo de vino ellos utilizan algo en particular que son estos huevos de concreto en lugar de tanques utilizan huevos de concreto que lo que hace es que permite que tus vinos tengan una frescura pero también tengan una micro, micro oxigenación y bueno, es algo muy particular precisamente y que lo están haciendo ellos muy pocas bodegas no nada más en Valle sino en general son las que lo han comenzado a utilizar después de ahí nos vamos a conocer y a disfrutar de Santos Brujos Santos Brujos no lo teníamos en el itinerario Santos Brujos fue una sorpresa increíble fue algo que no esperábamos pero gracias a una visita que hicimos a un restaurante increíble de Tijuana Cacho es una cocina italiana Miguel nos conectó con Luis que es este español de la Rioja La Besa ya vasco que trae muy marcada la influencia de pues obviamente la forma en la que hacen los vinos en esta región ellos se han dedicado a trabajar su parcela a que produzca y que esté, vamos a decir alineada con la biodinámica estar en armonía los animales en este caso las lombrices que producen composta las vacas que también producen los pájaros, las abejas estén en armonía con las plantas y finalmente con el hombre que las tres puedan convivir y estar en el mismo ecosistema te hablan de algo increíble y súper interesante que es esta forma de producir que es la trebolillo y es bien importante poder entender desde que llegas que se nota la influencia ¿sabes? del extranjero de alguien que está haciendo cosas que ha aprendido de las mejores bodegas donde le tocó estar y precisamente ellos trabajan dos uvas nada más la uva chájone de las blancas y la uva tempranillo obviamente la bodega es increíble es igual de mágica la bodega es maravillosa la bodega sentimos que entrábamos ya sabes como todo este misticismo y levantan la puerta para bajar a la bodega y entonces pasas a la bodega y puedes ver las barricas y puedes ver todos estos símbolos del biodinamismo entonces fue algo maravilloso fue un regalo que a ver si que Dios nos puso para este viaje Viña de Franes Viña de Franes saben que siempre está dentro de mi recorrido y no nada más por ser Viña de Franes una de las bodegas más importantes en tema de producción de vinos de muy alta calidad ellos tienen un rancho grandísimo estamos hablando de más de mil hectáreas ellos tienen su su espacio para poder captar y capturar agua ellos tienen un área de restaurante ellos tienen un área para eventos o sea ellos tienen un poco de todo algo que a mí todavía me gusta muchísimo más es que siempre que hemos podido ir tenemos la dicha de que don Ernesto don Ernesto Camus nos recibe y nos puede transmitir un poquito de todo lo que él sabe a ellos yo los conocí casualmente por su chardonnay que es un chardonnay con crianza que es un chardonnay muy particular el estilo con un corte súper francés de hecho ellos son asesorados por Michel Roland este flying winemaker que les he hablado de él y aparte de este blanco a mí en lo particular me fascina y creo que es de los mejores Cabernet Franc que he probado el Cabernet Franc que ellos tienen y a ellos los visitamos además de poder saludar a Ernesto es que con ellos hacemos la colaboración para trabajar el vino la viña rosado y el nuevo la tienda roja como tradición pasamos a Corona del Valle este lugar que a mí me hace sentir en casa pudimos saludar en esta ocasión no a Ricardo pero pudimos saludar directamente al tío Héctor y el tío Héctor híjole un hombre buscando la eficiencia un hombre trabajando la planta de la mejor forma podías pasar entre las parras porque con ellos pudimos entrar adentro prácticamente de la producción nos explicó el proceso y la patente que ellos tienen para poder captar mejor el agua y hacer que sea todavía más eficiente el uso del agua que cae con él probamos nuestro la viña blanco nuestro la viña tinto es un tipo de vino que está logrando hacer lo que yo prácticamente me he propuesto que es como romperle el paradigma de tenerte que ponerte zapatos altos y saco o corbata para tomar vino sino que es algo muy casual y son vinos que van a permitirnos eso que sean súper casuales y finalmente llegamos a visitar a mi gran ahora gran porque antes era mi gran maestro ahora gracias a Dios después de conocerlo puedo decir que es mi gran amigo y es a José Luis Durán que yo le platicaba a él que yo lo estudié en los libros o sea a él yo lo yo lo veía como híjole casi te digo que inalcanzable o sea lo veíamos como un productor que estaba haciendo increíbles vinos cuando yo estaba estudiando hace 10 años entonces cuando tú tienes este tipo de referencias de alguien que está haciendo vinos increíbles en México y que pues prácticamente son unos vinos siempre ha estado dentro de los primeros lugares del vino mexicano yo decía como wow ojalá que algún día lo conozca wow ojalá que algún día pudiera saludarlo wow y si en algunas ocasiones lo vimos en Febino y todo pero es lo mismo como encontrar a alguien en la fiesta a que después ya te reciba en tu casa entonces él nos abrió la puerta de bodega sícaro nosotros íbamos por dos horas nos quedamos como seis horas con él o sea él nos dio una cátedra de todo lo que se ha convertido en México específicamente Valle Guadalupe y de ese un gran potencial que él le ve todavía al Valle Guadalupe y cómo es que puede llegar a crear grandes vinos para resumir sería en capturar la esencia de un año de una añada en una botella sería como un gran ejemplo para decirlo y señores y señoras en México se están haciendo grandes vinos y esto ha sido el trabajo de las generaciones anteriores me refiero desde la gente que empezó hace 100 años luego los que empezaron hace 50 años los que empezaron hace 30 años el boom de hace 20 años el de hace 10 años al de hace 5 años y ahora otra nueva generación que por ejemplo Mondragón es de ellos o sea ha sido lo que va sumando y va sumando y va sumando entonces yo lo que me viene como que con esta con esta conclusión es que aunque pareciera en verdad el trabajo que se ha hecho en los últimos años ha sido increíble porque la gente en México le ha apostado mucho a tener tecnología pero también le ha apostado mucho a crear cada quien su propio perfil su propio estilo de vinos y eso es lo más importante el no generalizar el no decir vino de Vallualupe no, no, no el vino de Wences el vino de José Luis el vino de Héctor el vino de Tatata que te puedas ir pensando en quién es en qué busca ¿sabes? como plasmar en esa obra de arte que es su vino y créeme que que va a ser una experiencia increíble ojalá que todos ustedes que lo vean puedan accesar y comprar el curso en línea que va a salir porque no sé fueron como 100 gigas ¿no? de como 100 gigas de tanto contenido que era tan valioso y que es tan valioso y que vamos a podérselos traducir así que bueno más o menos esto fue nuestro review si comimos comimos muy poco también ya saben que siempre les presumo la comida pero esta vez nos dedicamos a disfrutar a probar vino y sobre todo a saludar a todos los enólogos dueños productores de cada una de estas bodegas que nos abrieron las puertas de su casa de su bodega y que pudimos conocer desde la esencia que eso es lo más importante y bueno amigos suscríbanse a mi canal yo soy Melia tú súmele